Filosofía moderna, atorranta, música no faltará Noticias del mundo loco, pide lo que quiera charlar Polizones Radio, Polizones Barrios Polizones Radio, Polizones Barrios Polizones Radio, Polizones Barrios Polizones Radio, Polizones Barrios Figueras, está por ahí seguramente Ríctor, nos auspicia hoy victalia.org Entran a victalia.org y tenemos, ha puesto Víctor, soy un cerdito, un botón para Polizones Radio, directamente directo a la página Así que estamos de fiesta hoy, aparte en Estados Unidos también están preparando ya los fuegos artificiales para iniciar el receteo mundial Y aquí en Argentina, iniciando la semana de la dulzura Entonces vamos a empezar con este cover, Ángel de la Soledad Cover de Los Redondos, de Barry, Criso B.P. y Laszlo Cover de los Redondos, de Barry, Criso B.P. y Laszlo Ya subiste tres cosas, mejores que estas Y vas a andar esta ruta hoy, cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento veloz Y aquí gracias a Dios, uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad, y de la desolación Presión de tu ilusión, vas a bailar A bailar, a bailar, bailar ¡Gracias! 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 El disco acabas y saldas con tus secretos es la suerte del principiante El principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad quien gracias a Dios tampoco cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación preso de tu ilusión, tú vas a bailar, a bailar, bailar y por mis venas bailar y por tu saludar. Música Música Y eso fue ángel de la soledad Qué lindo, tan ganas de cantarlo. Acá lo estaba cantando, pero no lo quise pisar porque estaba muy lindo. El próximo lo piso, dale. Saludamos a Susana que está ahí en Villa Fiorito. Este programa llega a todo el mundo incluyendo Villa Fiorito, lugar natal de Diego Armando Maradona. Así que le mandamos un fuerte saludo. Espero que esté bien dentro de todo lo que se puede y vamos a estar mejor seguramente. Así que vamos a pasar, ya que estamos hablando de Soy un Cipallo tema compuesto por el maestro Alfredo Figueras Reversionado aquí en el estudio musical en el departamento musical de Polizones Radio Soy un Cipallo Alfredo Figueras, Barry y Laszlo Ay, y yo que estoy cantando. Yo soy un Cipallo Corrupto de mayo a mayo Yo soy un Cipallo Soy un temible mucho Yo soy un Cipallo Yo soy un Tipallo Mafioso, esa es mi marca Soy un miserable ¿No se puede orar? Yo soy un Cipallo 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 Yo soy un cipallo, corrupto de mayo a mayo Soy un miserable, soy un temible juchón Yo soy oligarca, mafioso, esa es mi marca Yo soy un cipallo, no se lo puedo negar Soy un cipallo, yo soy un cipallo Yo soy un cipallo, soy un cipallo Estos individuos tienen que dominar a 7.000 millones de habitantes Ellos son el 1% y tienen que dominar al 99% Tienen que lograr además una dominación consentida Porque las armas es el último recurso Para lograr esa dominación consentida Tienen que gravitar Gravitar en que en el cerebro La guerra de última generación es en el cerebro Entonces tienen que tener elementos Grandes medios de comunicación Cines, televisión, diarios, radios Academias, universidades Porque tienen que dar un discurso Tienen que convencer Y aquí llegó Robby Barri ¿Cómo va? Esa está llegando ahí Bueno Tenemos estallando en el espacio En el océano, perdón Acá me corrige el escribano Ya llegó hoy temprano En el océano, ¿cómo voy a decir en el espacio? En el océano ¿Te conoce el sumo? Llegó temprano Y bueno Vamos a pasar Estallando en el océano Por Psicolococ Oh, Dios ¡Gracias! 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 Primicia, último momento Un polizonte Tenía 15 años y lo hizo entrar la prima que se cogía un patoa de la Paradex de Temperley y pudo ver a los 15 años a Sumo Revista pronto, solo 2 pesos ¡Impresionante! Las Lomán lo vio al finado Sokol y morí hace poco en una estación en Urlingham ahí cerca de la casa Estaba en una esquina Bueno, vamos a pasar Recién pasamos Estallando en el Océano por Gus Psicologok y guitarras de Barry Vamos a pasar un tango un tanguito, más bien compuesto por Carla Pugliese en bandoneón en guitarra Carlos Loverso y Cachamate en voz un tanguito Suena y suena el bandoneón al ritmo del corazón vibra voz del arrabal que hace del tango su dios late y fluye en el compás late y fluye en el compás su alma torna en realidad la milonga es su lugar dos por cuatro y tanto más te busca te busca y te enamora te sigue a toda hora está en voz y es casi una obsesión lo que te espera el bandoneón a fuego lento de pasión el alma de Piazzolla el corazón de Arolas latiendo y es pura inspiración en tu regazo el bandoneón sabor a tango y seducción canta y llora canta y llora el bandoneón alegría o desazón tango y barrio en el plural de presencias o de adiós su sonido singular trama en tango sin dudar dos por cuatro es su verdad sombra y luz para bailar te busca y te enamora te sigue a toda hora él está en voz y es casi una obsesión lo que te inspira el bandoneón a fuego lento de pasión las manos de Pichunco la muñeca de Juárez pulsando y el fuello en su compás con su suspiro de canción el respirar el bandoneón con razón con razón le da la bebida fuerte soy inviernista hay que tomar algo fuerte para el invierno porque uuuh cuanto acople cuanto acople ahí está ah estaba bajando el pote equivocado ahí está bueno eso fue carla públiese carlos loberzo cachamate un tanguito de carla públiese típico de las señoras que buscan que puedo buscar en google lo primero que busca poneme un tanguito de públiese un tanguito de públiese entonces aparezco yo ahí cantando y dice esta computadora no sirve la tiranamia bueno ahí está vamos a pasar chamamé versión chamamé también versión de Los Rodríguez no de Calamaro de Calamaro sin Los Rodríguez 10 años se llama 10 años versión chamamé Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar no te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después algo se va a encendiar no voy a mostrar mi lado cortés aquello fue un gran punto de partida pero a la vez que es fácil se te olvida 10 años después quien puede volver a entrar estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías 10 años después mejor volver a empezar si tu credulidad se deterioro en algún lugar no te olvides que soy testigo casual de tu soledad si 10 años después no estamos igual que le vas a hacer otros 10 años más y luego empezar juntos otra vez aquello fue una linda primavera pero fue solamente la primera 10 años después el tiempo empieza a pesar me quedan balas en la cartuchera pero te guardo siempre la primera 10 años después mejor reír que llorar una carta te di que nunca escribí que nadie leyó hoy 10 años después todo sigue igual hoy 10 años después todo sigue igual canté llego dentro del corazón al día de hoy no queda lugar si perdí la razón no fue por amor fue por soledad la vida es una gran sala de espera la otra es una caja de madera 10 años después 10 años después mejor dormir que soñar no se puede vivir de otra manera porque si no la gente ni se entera 10 años después quién puede volver atrás 10 años después mejor decir que callar 10 años después 12 años después 10 años después le a 12 años después 12 años después 10 años después y llegue Saludamos a Petit 80 Que llegó con Leo 7S Para escuchar la radio Los covers polisoneros que hoy hay Saluditos, saluditos Petit Espero que estés bien Y Leo 7S que siempre aparece más tarde Hoy vino más temprano Así que muchas gracias Dice Petit Tito, muy linda señor Cacha Vamos con Laszlo Androide Y los elfos del bosque Lady Picture Show Retrato expuesto de una cama Ella se esconde detrás de la puerta del dormitorio El retrato expuesto de una cama que se esconde detrás de la pared del dormitorio Él se esconde porque ella no sabe nada, no sabe nada más Ella mantiene una cara graciosa Pegada y embaquetada solo fuera de la puerta Ella no conoce su nombre Ella no conoce su cara No lo cree La chica es el retrato de la cama Yo pienso que los chicos no quieren su exposición El retrato expuesto de la cama donde los chicos se ha dicho Solo deben decir que no En su casamiento no se presentarán mangaritas De un retrato perfecto nunca más Ella mantiene una cara graciosa Cerrada y empaquetada Solo fuera de la puerta Ella mantiene una cara graciosa Cerrada y empaquetada Solo fuera de la puerta Cerrada y empaquetada El retrato expuesto de una cama que se esconde detrás de la pared del dormitorio Él se esconde porque ella no sabe nada, no sabe nada más Ella mantiene una cara graciosa Cerrada y empaquetada solo fuera de la puerta Ella no conoce su nombre Ella no conoce su cara Ella no conoce su nombre Ella no conoce su cara Y no lo cree La chica es el retrato de la cama Ella no conoce su nombre Ella no conoce su cara Ella no conoce su nombre Ella no conoce su cara Y no lo cree La chica es el retrato de la cama Yo pienso que los chicos no quieren su exposición El retrato expuesto de la cama donde los chicos se ha ido Solo deben decir que no En su casamiento no se presentarán margaritas De un retrato de la cama no se presentarán margaritas De un retrato perfecto nunca más La chica es el retrato de la cama La chica es el retrato de la cama Y no lo cree que no se presentarán margaritas JINDOX NOCHE SPACE Las lobo, androide y los elfos del bosque con Lady Picture Show recién escuchamos es algo alucinante algo que nos sorprende dicen ahí es el tío de fonito este hay uno que se olvidó la contraseña pero ponerle una contraseña fácil porque después te las olvidas y estamos en la misma vamos con el sobrino de androide Fonito nuestro operador el gran el gran operador de fm hit este que trabajaba ya lejos en los 90 que inició su carrera ahí y hoy lo tenemos aquí con nosotros a Fonito y se copó con esto de los covers y cada tanto nos manda un cover ya hizo tres cover creo ahora tiene el cover de una famosa golosina de los 90 también una golosina no era una golosina era unas barritas de chocolate bueno tenemos el cover nada un COVID que andaba solo en una ciudad apestada. Hasta que un día encontré otra COVID y quiso que la acompañara. Yo soy el COVID, 4D, Maní y Caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos unidos a los bolsillos en una ciudad soleada. COVID-3 y COVID-4, COVID-3 y COVID-4. Yo soy un COVID, 4D, Maní y Caramelo. Yo soy un COVID, 4D, Maní y Caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos unidos a los bolsillos en una ciudad soleada. COVID-3 y COVID-4, COVID-3 y COVID-4. Y siguen saliendo COVID-3 y COVID-4. Y eso fue Fuenito junto a Robbie Barry. La guitarra que escucharon ahí es de Robbie Barry. Mandó un par de guitarras arriba. Fuenito y Robbie Barry, COVID-3 y COVID-4. Vamos con Instantáneas, tema de Spinetta, cantada y producida por Las Lomán. Instantáneas de la calle, de una separación. Yo por estar allí, de una universidad. Viven, haciendo las pases. Viven, haciendo las pases. Hay un chico que se escapa, pronto no nace. No déjelon, capital. Yo... Sigo como sabes Se hace difícil seguir a cada quien sigo Sigo Insta Hay dos tipos en la esquina Una subnace y hay otro que se va a hacer Fría por los aires Música en los atornos Música en los atornos Y yo Sigo como vos Sabes Se hace difícil seguir a cada quien sigo Sin tu amor Ya sé Siempre soy yo Anda Siempre buscando y siempre volviendo a tu corazón A tu pobre corazón Y pienso que estamos al borde Al borde de un cielo sin sol Después no hay retorno ni tiempo mi amor El circo se va de la city Y al medio se ríe de todo Después no hay retorno ni tiempo mi amor Y yo Sigo con vos Sabes Se hace difícil seguir anclado aquí Sin tu amor 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 Ya sé Siempre soy yo Andar Siempre buscando y siempre volviendo a tu corazón A tu pobre corazón El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo Babaco Abajar Metador Ö Cielo La Una acción inteligente vale más que mil manotazos de ahogado En producción ejecutiva Giramos GNC en sistemas UJI Cortinas de la emisora Las Nomad Departamento de Cuestiones Archiceras Cuisecito, Conducción, Cachamate Musicalización, Cris OEP Y Barril Hacemos Polizones Radio 2020 Cinco años juntos Excelente, excelente ese tema, eh La versión Media, al principio empezaba Media Zambesca Media Brazuca Ahí Ahora tenemos a Barry, Criso y Gus Y Psicoloco Psicolocog Criso y Barry Like Aston Música Música ¡Gracias! 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 Policiones radio, lo que escucha mi viejo Los efectos del ajenjo, claro, uno ve cosas Es una técnica antigua que los que tomamos champán siempre nos quedamos viendo las burbujitas Que son lo más lindo que tiene el champán y ahí empezamos a flasher por efecto de las burbujas obviamente no por el efecto de ningún ningún este producto ni nada sinceramente hay que tener cierta apertura mental para poder ver mensajes escondidos en las burbujas de champán y también para pegarle al pote y también para pegarle al pote a ver estoy muy alto eso es lo que pasa y está por más que le baje ahí está bueno también para pegarle al pote que uno tiene que dirigir de aquí vamos a pasar a cachamate y laslo en guayno una música andina del norte de américa de américa del norte de nuestra américa del norte de sudamérica en un guayno de allá de los nortes de tucumán salta jujuy bolivia y todo el resto de la región del alto perú vamos a pasar mucha experiencia cover de los pericos en guayno cachamate y laslo ella no me quiere a su lado y tiene algo que esconder que es lo que quiere un payaso alguien que sea su relajo por eso yo digo así mucha experiencia para que me oiga este relajo mucha experiencia para bailar su rock and roll mucha experiencia para que me oiga este relajo y el orgullo va a ir a mirar Lo que ella odia de mí Casarme con ella Pregunté Tal para cual Ella solía Tal para cual Pensar que yo fuera Su relajo Mucha experiencia para que me oiga Este relajo Mucha experiencia Para bailar su roca Mucha experiencia Para que me oiga Este relajo Y nuestro orgullo Válida Válida Mucha experiencia para mí Mucha experiencia para mí Y para mí también Mucha experiencia para mí 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 ...de la experiencia... Polizones en Radio ¿No era que... ...le gustaba este tema a usted? Sí... ...pero se lo vi inquieto... ¿Qué le pasa? Ah, no sabe... ...algo... ...algo habrá comido... ...ah, le parece que mañana van a pasar cosas... ...está como a la expectativa... ...bueno, bien, bien ahí... ...esperemos que sean cosas buenas... ...vamos a pasar... ...psicologoc... ...y capaz que Barry también... ...no tan distintos... ...de sumo... La gente se mueve todos los días... ...sabes que se vuelven talentos... ...saben por qué se están yendo... ...saben por qué se irán... ...investigar tu libro de reglas... ...y decirme lo que querés... ...sos tan diferente... ...o al final vos sos igual... ...esperando 1989... ...no queremos más guerra... ...esperando 1989... ...no queremos más guerra... ...el amor está durmiendo... ...y pasar tan rápido... ...siempre pensé que duraría... ...y duraría más... ...investigar tu libro de reglas... ...y decirme lo que querés... ...soy tan diferente... ...o al final vos sos igual... ...esperando 1989... ...no queremos más guerra... ...esperando 1989... ...no queremos más guerra... ...será... ...se le Globe... Esperando 1989, no queremos más, querrás, esperando 1989, cerrás la puerta. Temazo y aparte que uno ve la letra, que tiene la letra, eh. Bueno, acá tenemos una convocatoria, ahora la voy a pasar en unos instantes, la convocatoria para cantar o grabar. Vamos, convocatoria de Carla Pugliese, para los polizones que escuchen, que quieran grabar un tema. Rebel Yea, Rebel Yea de Billy Ídolo, de Guillermo Ídolo. Por Criso, Barry y Gus. Temazo, Rebel Yea. Rebel Yea. Rebel Yea. Llega. Rebel Yea. Simba. ¡Gracias! 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 No importa si es la violeta, no importa si es la gris, esa burra no fue a la escuela, presenta un gran examen, burras en el fin, burras en el fin. Una bomba izquierdista, una bomba tirada, una bomba molotov tirada con la mano izquierda hacia la izquierda en Congreso para el lado de Callao, dice, claro, tenemos Callao, bueno, depende, si estás de frente al Congreso sería para Entre Ríos. ¡Ah, no! Pero con la mano izquierda, claro, la tirás para la derecha. ¡Qué problema, eh! ¡Qué problema existencial! Tenemos la presencia aquí de Yeye Ayun, lo saludamos ahí, que está en el Mix LR y después a Lincesa MDQ que viene desde los pagos cercanos al mar, desde La Feliz, estará feliz con este frío MDQ, Mar del Plata, frío y helado. Así que saludamos ahí, espero que le estén pasando bien. Feliz Navidad, ciertamente. Ah, tenemos ya el audio mandado por Carla Pugliese, dice lo siguiente, es una convocatoria para la voz y voces del tango. Soñé un abrazo, música, Carla Pugliese, letra Jorge Padula Perkins. Contacto al Facebook, pueden contactarse al Facebook, buscan Carla Pugliese en Facebook y le mandan ahí los videos o también a Alfredo Figueras, le mandan ahí los videos, como hice yo. Bueno, Dani de Luca, soñé un abrazo, este es el tema con música y letra, pueden interpretar instrumento o la voz. ¡Gracias! 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 Anoche, soñé a mi viejo en pijama y camiseta, campañándola a la vieja en la esquina de la rea. Tan real era todo aquello que me llené de alegría, no había indicios de muerte, el sueño era todo vida. Anoche le di un abrazo como nunca le había dado, sentí mi alma vibrando, desde el pecho hasta las manos. Anoche, soñé a mi viejo en pijama y camiseta, campañándola a la vieja en la esquina de la rea. Tan real era todo aquello que me llené de alegría, no había indicios de muerte, el sueño era todo vida. Anoche, le di un abrazo como nunca le había dado, sentí mi alma vibrando, desde el pecho hasta las manos. Le conté sobre sus nietos, esos que no conocía y me miraba sonriente. Yo creo que lo sabía, anoche, soñé ese encuentro y desperté emocionado. ¿Qué importa que fuera el sueño si a mi viejo había abrazado? Estás escuchando, polizones radio. Tenemos cortina para todo, la cortina de Crunyola ahí, el profe Crunyola da sistemas de control en la técnica 6 de la matanza. Ahora debe estar rascándose de lo lindo ahí, yéndose a la costa, ¿no? Le mandamos un saludo de acá por grabar. Estás escuchando, polizones radio. No culpes a la radio, si querés tomarte un champú, este es tu momento ideal, tómate un champú. Puede ser un Don Peñeriñón, puede ser un Novecento, el que viene re dulce de Suter. Un Extra Brut, a mí me gusta el Demi Sec. Vamos, qué temazo, qué temazo empieza, los temones, los temones. Criso EP y Barry, seguir viviendo sin tu amor, otro cover del flaco. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared. Criso EP y Barry, seguir viviendo sin tu amor, solo quiero estar entre tu piel. Si acaso me brillara el sol, y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecivo vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No queda más que viento Y hoy que enloquecivo vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brilla el sol Y quedara yo atrapado aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Seguir viviendo sin tu amor de Barry y Criso E.P. del flaco Espineta Ahora tenemos el dúo Sobrenubes Dos amigos de la infancia De la zona sur de Norteamérica Se reúnen Barry y Ellie Ella usó mi cabeza como un revólver De la zona sur de Norteamérica Ella asoó mi cabeza como un revolver Incendió mi conciencia con sus demonios Me vi llegando tarde, tarde, ando a ver Y después un baño cerebral Estaba listo para ser amado Pasa el tiempo y ahora creo que El vacío es un lugar normal Esos son mi cabeza como un revolver No creías las cosas que he hecho por ella Mover de mente pero sin vergüenza Era una piedra en el agua seca por dentro Así se siente cuando la verdad Es la palabra sometida Fui tan dócil como un guante Tan sincero como pude Y ellos son mi cabeza como un revolver Música No creerías las cosas que he hecho por ella Resistir en la medida de lo posible Tratar de no entregar Tratar de no bajarte las prendas íntimas Tan rápido como se la bajan nuestros políticos Y este me lo dedicaron, me dijeron, me dijo Barry Sí, dice Criso también Sí, es para cacha Para cacha, sí Hacé esto ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? Me cago en la vida de Tony Carliton o algo así ¿Qué? Bueno, vamos a ver qué sale Esto es lo que salió O sea, me tenían fe Tony Carliton, me cago en el amor Es un mundo difícil Es vida intensa Felicidad, momentos y futuro incerto El fuego y el agua Con cierta calma Serata de vento Es nuestra pequeña vida Es nuestro grande cuore Porque voy a creer Yo en el amor Si no me entiende No me comprende Tal como yo soy Porque voy a creer Yo en el amor Si me traicionas Si me traicionas Y me abandonas Cuando mejor estoy No sabemos muy bien Entre tú y yo Y aunque parezca No tienes la culpa La culpa es del amor Es un mundo difícil Es vida intensa Felicidad, momentos y futuro incerto No puedo convencer No puedo convencer A mi corazón Si yo no dudo Y estoy seguro Que él tiene razón No voy a asesinar En esa sensación En esa sensación Si yo la quiero Yo la deseo Aunque me dé dolor No quiero yo sufrir Pero aquí estoy Estoy sufriendo Y no me arrepiento Me cago en el amor Y así Es un mundo difícil Y vida intensa Felicidad a momentos Y futuro incerto El fuego de agua Con cierta calma Serata de vento Es nuestra pequeña vida Es nuestro grande cuore Porque creeré Yo en el amor Si no me capisci No me capisci Solo como soy yo Porque creeré Yo en el amor Si me tradice Y me abandona Cuando estoy neglió No lo sabemos bien Tra te y yo Aunque se siempre Que no sea culpa tu Es culpa de mí No voy a sufrir No voy a sufrir Me conviví Estoy sufriendo Y no me intento Mi cazo en el amor Mi cazo en el amor Mi cazo en el amor Si no me adaptas Una asistencia La paz Lo eli Que no meежд increases Lo eto en el amor Lo eto en el amor As tú en el amor Eso fue Me Cago en el Amor, base de Barry, Ukelele de PsicoloCoc, Voz Mía y el detalle del cazú, el cazú furioso, Criso Epe, y ahora tenemos todo lo que sangra en el techo, es la cúpula, cover de Criso Epe, Vermutero y Roby Barry, con vuestro permiso. Yo conozco ese lugar donde revientan las estrellas, yo conozco la escalera en la esquina hacia la cúpula, los brazos equis no penetran, los oscuros vidrios de una limusina. Te rescataré, te rescataré, los guardianes pierden el honor, mientras desfilan, hay tanto fraude a nuestro alrededor. Comprende ya. Es amor lo que sangra, desde el cielo a la cúpula, es amor lo que sangra. Sobre el techo en la cúpula, yo conozco ese lugar donde todos se la creen, yo conozco la salida de emergencia que nos salvará. Suje tu nombre en las paredes, si sé que esperas no podré dormir, te rescataré, te rescataré. Los guardianes pierden el honor, aprovechemos, hay tanta calma a nuestro alrededor. Y verás que es amor lo que sangra, desde el cielo en la cúpula, es amor lo que sangra. Sobre el techo en la cúpula, te rescataré. Te rescataré. Te rescataré. Los guardianes pierden el honor, mientras desfilan, hay tanto fraude a nuestro alrededor. Y verás que es amor lo que sangra, desde el cielo en la cúpula, es amor lo que sangra. Sobre el techo en la cúpula. Los viernes a la noche, todos tenemos un ritmo. Dentro de esta cueva moderna Solo nos falta conectar Polizones radios Polizones barios Polizones radios Polizones radios Y ese fue todo lo que sangra Criso BP, Ben Mutero y Roby Barry Acá nos llega de un informante Tenemos en nuestros estudios Cover, un cover Happy Birthday Cover de cumpleaños ¿Quién lo hace? Lincesa MDQ y Las Lomán A ver Happy Birthday To you Happy Birthday To you Happy Birthday Darling God Happy Birthday Happy Birthday To you Realmente muy bueno Vamos con Hermética No lo haré De Chris BP y Roby Barry Muy lindo Un detalle Yo no lo haré De Hermética Acá Último A 1983 Miss Myers portchsel L Míralos, vienen atrás Y nuestro amor ausente está Entorpeciendo su alma Acércate, acompáñame Busquemos sin mirar atrás Es la última oportunidad Tenemos este camino Sin más para elegir Creo sin a la nación resistir Permitir que el miedo los detenga Es dispararles por detrás Alimentando aún La asfixiante oscuridad Yo no lo haré, no les entregaré Al impaciente ansiedad Del vicio o la soledad Y pedir que para el futuro mueran Es encender una vez más El fuego vivo que Este entorno limpiará La asfixiante La asfixiante oscuridad Los entregaré Al impaciente ansiedad Del vicio Y pedir que para el futuro mueran Es encender una vez más El fuego vivo que Este entorno limpiará Hermética Hermética Yo no lo haré De Criso EP Y está No, Barry, sino Vermutero ahí Haciendo bajo y viola El tío que se fuma Los coiba pinchado Ese mismo Si señor En Musicuento El espacio que trata de canciones Que nos cuentan una historia Hoy tenemos al compositor Letrista y violinista de tango Emilio Frecedo Nacido En 1893 Escribió sus primeras letras de tango En la década del 20 Cuando ejercía periodismo Fue cronista Del diario La Razón Coeditor de la revista Cuentos Cortos Junto con Lino Palacios Como dibujante Promotor publicitario Y visitador médico El que visita a los médicos Y le dice Imaginate Está el visitador médico Que le trae los remedios Y le dice Y para la tos Con esa voz Emilio Frecedo Hermano del director Osvaldo Frecedo De tango Así que vamos a escuchar Un tango Vida mía De Emilio Frecedo Tango que nos habla Del padre que sale a trabajar Y extraña estar con su hijo Dice Sé que el oro Que voy a cobrar No tendrá tus besos Y por eso Es que te quiero más Vida mía Hasta puro el aliento Acercando el momento De acariciar felicidad Que es el momento Donde el papá Vuelve a la casa Así que Tenemos a Oscar Ferrari Vida mía Siempre cual es el camino Que ilumina y llora el sol Que el destino Más lo alarga Para mi dolor Y ese verde suelo Donde crece el caldo Lejos busca el cielo Cerca de mi amor Y debes en tu amor Para que no en ti pienso Vida mía Lejos más te quiero Más te quiero Vida mía Pienso en mi regreso Sé que el oro No tendrá tu besos No tendrá tu besos Quisiera llevarte Pienso en mi regreso Pienso en mi regreso Y así ahora Mi soledad Solo en Polizones Radio Te pasa un disco que salta Vida mía Ya saco un buen aliento esperando el momento de acaricia, felicidad con mi vida y quisiera sedarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Y en un encuentro entre grandes, en un encuentro entre el tango y el jazz, su hermano Osvaldo Frecedo y su orquesta junto a Dizzy Gillespie, músico trompetista de jazz. Vida mía. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esperemos que tenga razón. ¿Qué me trajo hoy? ¿Pegarle a la lata? ¿Pero usted con los juegos? ¿De dónde saca estos juegos? Ah, entiendo, claro. Me dice acá el escribano que Tiene toda una legislación los juegos Que no pueden, por ejemplo, poner un bingo Así porque ya tienen una legislación Entonces necesita crear juegos nuevos Que no estén legislados Así saltarse las barreras legales ¿No es cierto? ¡Claro! ¡Pero qué genio que es usted, eh! ¡Y! ¡Alta corbatita, eh! ¡Y sí! Esto no se hace laburando, me dice Bueno, vamos con... ¡Jajaja! ¡Vamos con... ¡Pegarle a la lata! ¡Juego enigmático! ¿Qué quiere decir? La canción puede tener una lata Puede ser la lata de algo Puede estar con el sonido de lata Puede estar en el título ¡Pegarle a la lata! ¡Jajaja! 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 ¿La chacarera de la lata? ¿Qué es esto? ¡Jajaja! A la lata, a la terna En el ritmo de una chacarera A la letra, al letrero En la carta que lleva el cartero A la lima, limera Pígale a la lata A la lona, lonero En la casa de los dos horneros A la lata, latera En el ritmo de una chacarera A la letra, letrero En la carta que lleva el cartero A la lima, limbera En la bolsa que está en la cartera A la lona, lonero En la casa de los dos horneros A la lima, limbera En la bolsa que está en la cartera A la lona, lonera En la charca que mira allá afuera Vamos con la siguiente Pígale a la lata Radio Lata presenta Cuando te miro se me corta la respiración Cuando te veo se acelera todo el corazón Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Con tu química y tu física también te tengo un millón La cerveza y el tequila con todo que con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Estaba a buscar JR Disco Primer Impacto JR Disco Impacto JR Presenta el Grupo Lata Siga con la puta Siga con la puta ¿Has visto el DJ? Ahí ha visto el DJ DJ Radio Lata Ahí se me ene la cadera La cadera se me ene Que genio Que genio Vamos con el siguiente Pegale a la lata ¡Gracias! 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 ¡ episode 1 ¡Gracias! ¡Movita! ¡Vamos con la siguiente! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Contigo te di la lata, la lata, la lata Y te puse flamenquita Más que te rompa el vestido Más que tu cuerpo se alta Y la lata, la lata Y estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa Que seguía yo me vi Cosaíto contigo te di la lata, la lata, la lata ¿Qué lata? Y te puse flamenquita Más que te rompa el vestido Más que tu cuerpo se alta Te haré haciéndola encima de mí Y luego si quieres Nos vamos a la playa Nos revolcamos tu cuerpo encima La arena Toma va y está pa' mí Toma va y está pa' mí La 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 Toma va y está pa' mí Toma va y está pa' mí Toma va y está la lata Y nos la tomamos bella Venímate a crearnos que el suelo era el tell Vamos con la siguiente Pícale a la lata Ando falando que eu sou cachaceiro Que eu não trabalho o tempo o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É um velho barreiro Tô virando copo de janeiro a janeiro Tô bebendo, tô pagando, é com meu dinheiro Esse caboclo vem querendo me dar conselho É tudo por tegueiro Passou da meia-noite e eu tô tozerinho de novo E há de quem falar que eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo? Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vi beber comigo que caí primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vi beber comigo que caí primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata Vi beber comigo que caí primeiro paga Eu não sou cachorro, mas sou vira-lata La lata de ananá No es la lata de ananá Vamos con la siguiente Vigale a la lata Mi salsa tiene los ingredientes Que dan el gusto sabor a esta mezcla tan potente Mi salsa es fresca, es diferente Si tú la quieres probar, ven pa' acá meter el diente Que salsa no viene potente, que salsa no viene plata Mi salsa pa' que no se va, mi salsa es de la mata Mi salsa no viene potente, mi salsa no viene plata Mi salsa pa' que no se va, mi salsa es de la mata Mi salsa es única, esta es mi música Y aunque lo quieran negar, es nuestra y no muere nunca Mi salsa mueve y a ti te enciende Y si la preparo yo, mi salsa piqui se extiende Con el oído y el movimiento, pongo la clave y el sentimiento Y así le gusta a mi gente Y le gusta a medida pa' que tú la puedas bailar Es verdad, la salsa... ¿Usted qué piensa? ¿Usted compra esa... Ah, en Sachet compra la salsa usted Claro Pero no le da de ponerle unos tomatitos para hacer, como dice Lincesa, algo más natural No viene en potente ni nada No tiene tiempo No, está muy ocupado generando dinero, claro No tiene tiempo usted de ponerse ahí a hacer un... No, muchas reuniones, me imagino Así que agarra el pomo, le va así ahí encima de la pizza y ya está Me hace así, como... ¿Y qué va a hacer? Bueno, cada uno con su vida Dice que está lleno de conservantes Ah, por eso se conserva usted, claro Bueno, tiene explicación para todo El escribano aquí, Mauricio, con nosotros Vamos con la siguiente Pégale a la lata Que culpa tiene el tomate Que está tranquilo en su mata Pa' que luego llegue el hombre Y lo meta en una lata Que culpa tiene el tomate Que está tranquilo en su mata Pa' que luego llegue el hombre Y lo meta en una lata Yo era algo natural Allí en América Y ahora me hacen cosas raras Cosas tan génicas Yo amarle a ti, a nadie Esa perrería Es normal, soy un tomate Qué tontería Quiero mandar un mensaje De firme protesta A los de la mata blanca Y las probetas Con tantos experimentos Me siento extraño Esos líquidos azules Me hacen daño Que culpa tiene el tomate Que está tranquilo en su mata Pa' que luego llegue el hombre Y lo meta en una lata Libertad al tomate Vamos con el último El último Pégale a la lata No es papa No es lata de papa Pa' papá Es la papa Ya lo dijo Ahí lo va a decir Pegale a Justo lo pise Pegale a la lata La tatana La tatana huacanesa La tatana 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 con la cabeza, bueno, ahí vamos, vamos con un temita, y ya estamos con los resultados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese es un poquitito de, poquitito, de un ensayo de BP. Tenemos con dos puntos, PsicoloCoc. Fuertes aplausos. Criso EP con tres puntitos. Muy bien. Vicente con cuatro puntitos. Cuatro puntos. Bien. Gracias por participar. Tenemos los de siete puntos. Lincesa MDQ. Alfredo Figueras. Iber Mutero. Siete puntos. Sigue. Patitutito con ocho puntos. Hoy participó más que antes. Igual no ganó, dice acá el escribano, porque la cometa más grande vino en una caja que vino el... ¿Cómo se llamaban los muchachos de Juncadela? Y ahí trajeron ahí la caja de caudales. Y nos hizo firmar el remito por la transferencia de caudales que la hizo el dueño del oligopolio, vitalia.org. La persona que está facturando muchísimo, gracias a la red social, vitalia. El señor, soy un cerdito. Así que fuerte ese aplauso. Que se llevó el premio mayor con nueve puntos. Aguante vitalia.org. Así que vamos con un temita y ya estamos nuevamente en el aire con la presencia de Alfredo Figueras. Vamos a escuchar a Rodolfo Zapata. ¡Qué lindo se pone el campo! ¡Parece que va a llover! Se largó ya, se largó ya, parece que va a llover. Se largó ya, se largó ya, qué lindo se pone el campo cuando la lluvia lo arrolla. Va a estar la tierra blandita para enterrar la cebolla. Parece que va a llover. Se largó ya, se largó ya. Si cantaba Don Paco Peco, porque tenía su campo seco, iba la lluvia feliz y gritaba, porque hacía mucho que no mojaba. Su larga lonja que estaba dura, siempre por falta de mojadura. Pero en la forma que se venía, más que seguro se ablandaría. Parece que va a llover, se largó ya, se largó ya. ¡Qué lindo se pone el campo cuando la lluvia lo arrolla! Va a estar la tierra blandita para enterrar la cebolla. Parece que va a llover, con chaparrones, con chaparrones. Besándote, una locura voy a cometer. Tienes tu amor, yo ya lo sé, dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda, esperándote una flor, callera de tu balcón. Besándote, besándote, besándote con la llama de tus labios me quemé. Besándote, 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 una locura voy a cometer. Besándote, 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 besándote. Besándote, 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 besándote. Besándote, 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 besándote. Besándote, 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 besándote. 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 Hubo hombres que se hicieron a la vida Como quien en un chinchorro se hace al mar En pequeños botecitos de colores Afrontaron su terrible tempestad Con sus sueños fabricaron flotadores Salvavidas, remos, velas y un timón Pero el viento derribó las ilusiones Y empezaron otra vez la construcción Martillando con su propia sangre esperan Terminar antes que despierte el dragón Si queremos ayudar a construir la paz Un ladrillo hay que llevar Una flor, un corazón O una porción de sol Y esas ganas de vivir La colina hay que subir Nada es sencillo aquí Y ante todo está el dragón Con su fuego intentará Parar la construcción Pero habrá una solución Un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir Se te hunde el barco Y no te quedan salvavidas ¿A quién no le ha pasado alguna vez? ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Estas historias patéticas Estamos en línea con Alfredo Figueras ¿A quién no le ha pasado alguna vez? Estamos en línea Estas historias patéticas Exactamente ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un poco de eco parece Puede ser ¿Vos escuchás Expirgo historias radiales? ¿A quién no le ha pasado alguna vez Estas historias patéticas? Claro, claro No, porque Yo ya te digo Estos chistes no me los haga Porque yo Estoy ahora con el sonido Estoy tratando de ecualizar Todo para que salga Más o menos parejo Así que Tema Chistes de Sonido Por favor Abstenerse Cuestiones técnicas No Me vas a acordar Encuentros con Encuentros con Que se lo tomaban así En forma literal Pero Pero con una seguridad Lo decían Y uno decía Y de ahí uno aprende De esos encuentros con Pero no podemos decir Pero sí De esa seguridad Uno aprende Encuentro cercano Del tercer tipo Me habla usted Sí, pues hay veces Que uno encuentra Gente que habla De una forma Pero hay otro Que le dice Esto es así Y lo dice así Y lo dice así Y es así Y lo cree así Claro Entonces De ahí uno aprende Y puede afirmar Un concepto Claro, claro Son gente Que tiene una seguridad Por ejemplo La pronunciación Uno lo escucha Y dice Está diciendo que sí Y es que sí Bueno Para dar lección Uno usa eso ¿No? Para cuando uno Tiene que dar lección En la escuela Y ahí uno dice Bueno Esto podría ser En algunos casos No, pero el tipo Dicen esto Es así Y miran Como diciendo Es así Y le suena El tono Deja así No, y de la seguridad Ya el universo Ya se cambia Y empieza a ser así Como usted lo dijo Es un decreto Es decir Mirá El agua No moja Está comprobado Científicos De la universidad De Hartford En Massachusetts Dijeron que el agua No moja En ese momento El agua Deja de mojar Mojar Moja y no moja Claro No, no moja más Entonces Si alguien le quiere Demostrar que eso moja No, este es otro Otro fenómeno Y le buscan la vuelta Pero no es la mojadura Es el fenómeno De Se pegan las partículas De agua A lo que tiene más cercano Pero eso no quiere decir Que se moja Que bien se escucha La miércoles La miércoles Se escucha bien ¿Qué bien se escucha? Eso hay que investigarlo Porque no puede ser ¿Por qué no puede ser? Si yo estoy trabajando Para algo No, pero será el sonido Debe ser el sonido Se refiere al sonido Sí, sí, seguramente Pero no a que entienda Las palabras Pronunciar Pronunciamos igual Igual Sin las S finales Las del medio tampoco Bueno Aquí estamos Ya ecualizados todos Para empezar Con el bloque Ah, les pregunto ¿Llegó el piano? Eh, no Eh, pero ¿Qué pasó esta vez? Y ahora depende De las cuestiones mundiales Ah, mire ¿Qué cosa? ¿Qué? 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 ¿Qué cosa la dirá? ¿No? Y el traslado Tendría que No sé si tiene Algún santo San expedito Eso que te soluciona Las trabas Porque no puede ser Tanta traba Tanta traba El piano al final Pero no No hace fletes Claro Ah, no hace fletes San expedito Tengo, mira Arjona, estaringuero Pecheado, olímpica O triste virgustoria Tuve una cita Y la peluchina Cuatro Una triste virgustoria Y... Triste virgustoria Entonces va Y fue la otra Este muchacho Pero me cantas un poco Bueno Por eso Triste virgustoria Tiene cuatro renglones Mira, Rikole Dice así Y con cuatro renglones Le da Puede infundir tristeza Claro Dice El otro día Le pregunté a mi mamá Si me compraba El Doom Eternal Y me dijo que no Todo me salió mal Me quiero matar ahora Saludos ¿Qué le pareció? Es para meditar Bueno, listo Ya está Y bueno Si fuera virgustoria Mejor que sea virgustoria ¿No? Vamos con la siguiente Arjona ¿Es Taringuero? ¿Para usted? Está bien Hay que investigar Bueno, justamente acá hay una investigación El señor este analiza las canciones de Arjona Y te dice Te conozco Arjona Taringuero Desde 1994 Arjona definió y dio sentido a la friendzone Antes de que existieran los memes Cantemos con bronca Dime si él te conoce la mitad Y tenemos Es que tanto te conozco Que hasta podría jurar que mueres por regresar Ahora decilo sin llorar Ricky Sos feo y Taringuero No hay final feliz Ricardo Arjona es Taringuero Tema ícono Dentro de su top de sus tres mejores creaciones Si no es la mejor Pega en el palo ¿Pero de qué habla? Sencillo Es el punto de inflexión de un hombre En el momento que nos transformamos de panchos a machos Pecho peludo Salir de tantos años de la friendzone Ocasionada por esta flaca Saboreadora de bananas y calientapijas Es dejar lo que nunca tuviste Es parte de crecer Timmy No duele Me quema Acá nos describe Que no importa que seas la mejor opción Para una minuza Que seas amable Bueno Transparente Que hayan pasado años escuchándola Dándole su hombro En consecuencia a su mejor amigo y compañero Es decir Loco Dejarías todo por ella Bajarías tus 15 kilos de más Y te conseguirías tremendo laburo Para satisfacerla Para darle felicidad Hasta un ciego vería Que estando los dos juntos La vida sería perfecta y más sencilla En fin Sos un feo de mierda Y ella nunca estaría con vos A las chicas le gustan los Brian Los Kevin Y cualquier pene que las haga reír Con pendejadas de pibito de 15 años Ah sí Si les perdonás que no labure Que te pegue Y que no se bañe Bueno Mucho Mucho este Bueno Mucha Interpretación propia Me parecía que eso no figuraba En las canciones de Arjón Claro No Es una interpretación personal Del escritor Y en las investigaciones ¿Se puede incluir una Interpretación personal Como base? No Como base no Se puede Se puede Incluir Observaciones O interpretaciones personales Siempre dejando claro Que a partir de acá Vamos a decir Nuestra interpretación Vamos a compartir Nuestra interpretación De los hechos investigados ¿No? Y después seguir con los Con los datos Y la metodología Y todo eso La parte dura Digamos Pero se puede Incluir una interpretación De eso A partir de la segunda hoja Pone De acá para allá Claro Y empieza a interpretar Minutos De pendejo Nunca entendí Que poronga Quería decir esta canción Ahora menos Yo supongo Que me lo tengo Que tomar literal Se pasa todo el día En Taringa Dibujitos animados Anime Series de Netflix Para terminar el día Con una buena Viendo Gentai Solo porque le falta Una mujer Bueno No te puedo decir nada Así es mi vida En el video original El flaco se pasa todo el video Pensando en su mujer En la cárcel Cuando vuelve a su casa La chica está con otro Todas putas menos conmigo Te perdonamos Facha volvé Señora de las cuatro décadas Se las has conocido Esa la conoce Sí Más o menos Las primeras palabras Sí El destribillo Sí Dos veros Dos renglones Conoce Un misterio Que todavía no se puede descubrir Dejando de lado Mi crítica A la vida taringera Y a la mía Hablemos de esta canción El piano suena fuerte Con ese No me funcionó latín Me voy con las maduras Porque solo Podemos juzgar Si es que Ricardo Le habla a las cuarentonas O a las jubiladas Lo que podemos decir Es que los gustos De Ricardo Colisionaron Con su percepción Gritando en voz alta A una vieja No te hagas cirugías estéticas Yo te doy igual Vuelve Willy Aún te ama Willy como La ballena Sí Porque no te sé usted Que al hacer el amor Sientes las mismas cosquillas Que a los 20 Como sueño Con usted señora ¿Qué tengo que hacer ahora Para ver si se enamora De este 10 años menor? El burro no te coge por lindo Sino por insistidor Además las mayores de 70 No conocen las nuevas leyes Sobre el acoso sexual Esto es todo por mi parte En la parte 1 Puse todos los videos Y me fue para la pija Así que ahora Lo van a tener que buscar En mi recomendación Busquen temas en recitales Ya que los discos Suelen ser muy melancólicos Nos vemos Ahí está el estudio De la Universidad de Princeton De Carjona Estaringuero ¿Usted qué le parece? Fue detillo Al revés Al final Adjunto la bibliografía Claro Le agarró el método Al último Sí No Eso lo Imagínese Que la gente De la Universidad De Princeton No están para Para Elaborar Este tipo de teorías Tan Tan controvertidas Tan para cosas mejores Como Como por ejemplo Este La No sé Cosas clínicas Por ejemplo La La prevención Del cáncer de próstata Por ejemplo También con las letras De Este muchacho Que canta Claro Bueno Ya Nos fuimos con dos La triste Y la de Argojona Nos queda Pecheada Pecheada Olímpica Esta se la Recomiendo Para hacer Deporte Acá me está Llegando Una llamada A ver ¿Qué haces? No Pará que lo saco Al aire ¿Cómo te va? ¿Qué onda Mi amigo? Está saliendo Al aire Por Polizones Radio No te escucho Nada Boludo ¿Qué tenés El micrófono Roto? En este mismo No te escucho Nada Bueno Claro Como tengo El micrófono Acá con Alfredo Este Me llamaron Justo Un amigo Y este Bueno No me escuchaba Nada Y va a contar ¿Qué cosa? Y no se Se va a contar Una historia Y tenemos La pechada Olímpica Ah No va a contar Nada ¿De qué? No se No llamó Para Va a contar Una Y no Llamó Porque está Están Haciendo Una llamada Y bueno Me llamó Somos varios amigos Y cada tanto Se juntan A hacer una llamadita O algo de eso Yo creí que se iba a contar Pero no me escuchaba Nada Así que Hasta ahí Llegó La tecnología Nuestra No No se puede Usar Skype Y Whatsapp Al mismo tiempo Pero Alcanzó Para sorprender Y si Tal cual Bueno Le recomiendo Esta La pechada Olímpica Pero Vamos a otro lugar Vamos a un lugar Ahí está Al lunch bar Tómese un trago Acá me sigue llamando Entonces quería salir nomás A contar la historia Para que le voy a responder A contar la historia A contar la historia Ahí le estoy respondiendo. Bueno, perfecto. Si no me iba a seguir llamando. Bueno, pechada olímpica. Vi este título y lo primero que se me vino a la cabeza fue la mejor pechada que hice en el primer año de la facultad. Recuerda que yo se la promocioné. Bueno, dos veces se la promocioné. Cortito de al pie. La mejor pechada que hice en el primer año de la facultad. Bioingeniería. 50 vagos. 10 minas. Dos buenas. Parcial. Una de las muy buenas. Se sienta delante mío. Se paró tres veces a preguntar algo. Las tres veces la miré. Y ella me miró. Entregó su parcial. Y se fue. Yo media hora después entrego mi parcial y salgo del aula. Ella, sentada en un escalón sola, me está esperando. Me ve. Se para. Me acompaña a la parada del colectivo. Esperamos el colectivo solos por 15 minutos. Nos subimos. Y nos volvimos. No dije una sola palabra. Acá estalla, estalla la... la... el estadio de Virgustoria, eh. Pero... por lo menos no hizo Makana. No, eso seguro. Eso seguro. Makana no hizo, pero pechada, pechada, olímpica... impoluta, eh. Bueno, esa palabra es un poco... un poco fuerte para los rayos. Sí, sí. Pechada, este... tremenda pechada. Bueno. ¿Y con qué seguimos ahora? Estamos acá. No sabemos qué va a pasar. Estamos acá. Puede ser que llamen, eh. Que no llamen. No sabemos nada. Ah, de Lucho. Eh, pero como dijo, que por ahí no sé que tenía que hacer una cosa, así que... y nos llamó hasta ahora, así que... pareciera que no. Pareciera. Bueno, tuve una cita y la peluché. No la peché. La peluché. La desesperación por contacto femenino. Me llevó... la desesperación por contacto femenino. Me llevó a instalar... lo voy a hacer en brazuca. La desesperación por contacto femenino. Me llevó a instalar Tinder. Puse fotos adecuadas, acompañado de perros, gatiños, bebés ajenos para pelear la sensibilidad de las chicas y entrar real. Hasta acá, todos los matches eran nulos. Así que sumé más trucos, descripción, mentirosa, promesa de pago gratis, hacerme aliada, hacerme pro vida, incluso ser vegano cuando no puedo vivir una semana sin probar un buen guiso. O busco intentar aumentar la facie con lente de sol. Busco luz favorable, gorrito, gorrito. Pero nada funcionaba. Cuando estaba a punto de desinstalar, convencido en mi aspecto, no era suficientemente bueno como para ofertarme al sexo opuesto. Y se marchó con una, después con otra. Y estaba tan consciente, que salió un aliento de pequeña esperanza, con una de las minucinas. ¿Qué onda? ¿Interés, parecidos, química? La chica mostraba. Amable, predisposta a una privada. A una privada. Bendiciones, todo lo cumple el chango quería. Lo seguimos en WhatsApp, cuando yo creí que se podía simular mis ganas de ponerle límite a la salida. Pero la chica se puso una excusa pelotuda. Y al otro día insiste nuevamente, agregando esta vez garantías para que ella sepa que por juntarse conmigo no iba a terminar en, digamos, bolsas de Carrefour. Y luego vaciar un poquillo. Aceptó. Quedamos sin vernos en una plaza céntrica para tomar mate. Mate, ese invento argentino. Compré para ella media docena de facturas y unos rodillos. Al llegar al lugar, y a la hora señalada de limpieza en cuestión, no estaba. Esperé. Y me comentó que diciendo que estaba viniendo, que vaya hasta un banco de la plaza. Cuestión que camino hasta el sitio, pero el rastro de la licesa, solo había un viejo. Alimento de palomas. Una foca sobrealimentada del mundo marino, que me miraba atentamente cuando entonces escuchar. Ahí terminó. Fue justo que apareció la foca. Era la foca. Ahí terminó, era la foca. Y eso fue todo de las Virgo Historias. ¿Qué le pareció? Era un parameditare. A mí se me complicó la primera. La primera, ¿cuál era? La más cortiña. Ah, sí. La que había que meditar, esa me sacó la memoria. Claro. De ejecución. Y de ahí, chau, no puede así arrancar la máquina. Eh, ¿tanto? Para meditar dentro de dos semanas, pongale. Usted no puede pedir una opinión. Tiene que decir, bueno, esto se va a meditar. El examen se toma dentro de dos semanas. Traigan las carpetas. Vamos con la hora del Selchie Pensamiento. A ver. Che, cuándo así. A partir de este momento, la hora del Selchie Pensamiento. Con toda la actualidad y hostilidad al pensamiento sin fallo entre guita y vende patria. Selchie Pensamiento del día. Un frente nacionalista es el que lucha por el bien supremo de la patria. Para eso debe ser consciente de su objetivo, estrategia y capacidades, aprendiendo de los viejos compañeros, aceptando su consejo. Si se acusa de locos o de malintencionados a los militantes, que intentan ayudar desde sus conocimientos técnicos y propios, el frente pueda transformarse en una coalición de felpuditos, lista 10, menos 10, los felpudos de felpa. Los pelotudos de felpa, perdón. 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 Perdón por el léxico. Lista menos 10, los pelotudos de felpa. Lo que pasa es que es un trabalengua esto, los pelotudos de felpa. Los felpoludos. Y ya está. Lista menos 10, los felpoludos. Bueno, podemos pensar que burlarse del que avisa de un error no tapa las miserias propias. Podrían ocultarse un tiempo, pero para eso habría que ser dueño de los medios oligopólicos de la comunicación. Y un partido popular, por definición, ha de tener siempre en contra a los máximos jerarcas y a los grupos concentrados del poder económico. Gracias, gracias. Gracias, compañeros. Y ahora, a continuación, las palabras del excelentísimo Cachamate. Ratas asquerosas, populistas de mierda, recién cuando se vayan todos del país, el país va a crecer. Yo soy un ingeniero aeroespacial, me llamo Pascual, trabajo en una multinacional y gano más que cualquiera de ustedes. Hablando así, no creo que sea... ¿Te muestre el título, pibe? Digo, no creo que sea una buena persona. Ah, bueno, pará, me lo guardo bien. Joven argentino, para aparecer en la hora del Sanchi Pensamiento, envía tu MP con Bocaru a... Cuisecito. A partir de este instante, segundo bloque de la hora Sanchi Pensante. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos? En esta segunda media hora del Sanchi Pensamiento tenemos a los duendes... De los hilitos de la cáscara de banana secados al sol. Ya suena el escenario Sergio Dennis, nuestro escenario mayor de Polizones Radio. Los duendesiños nomitos, de los hilitos de la cáscara de banana secados al sol. ¿Cómo les va? Ahí están los niomitos. Bienvenidos. ¿Por qué los hilitos de la cáscara de banana secados al sol? Ah, no se puede decir. Bueno, los niomitos de los hilitos de la cáscara de banana secados al sol. Ahí se preparan los muchachos. Yo... Yo... Yo soy un cipallo Corrupto de mayo a mayo Yo soy un cipallo Soy un tevil de mucho Yo... Soy oligarca Mafioso Esa es mi marca Soy... 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 Un miserable No se lo puedo negar Yo... Soy... Un cipallo Soy... Un cipallo Soy... Un cipallo Yo... Un cipallo Corrupto Corrupto De mayo a mayo Oh... Yo... 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 Soy... Un cipallo Soy... Un cipallo Soy... Yo... Soy... Un cipallo Soy... Un cipallo Un cipallo Un cipallo Un cipallo Un cipallo Un cipallo En un cipallo En un cipallo Un cipallo Esperamos que les haya gustado La hora del salchipensamiento Nuestra hora de actualidad salchichera A continuación vamos a escuchar David y América Garrido Manuel Ruiz, Nacho Herrera Y Mague Nueva Normalidad Si la nueva normalidad Es no podernos tocar Es no podernos besar Horarios para correr Fechas para viajar Sin poder alcanzar el mar Si esta es la nueva normalidad Me costará ser normal No me digas lo que no puedo hacer También ocurrió mucho antes Para vivir otro festival Habrá que pasarte fácil Si esta es la nueva normalidad Me costará ser normal El desfase de las fases Ya no sabes lo que haces Ni dónde puedes estar Vacunas que no llegan Sin dinero en la cartera Va triunfando la ansiedad Si esta es la nueva normalidad Me costará ser normal No me digas lo que no puedo hacer También ocurrió mucho antes Para vivir otro festival Habrá que pasar de fácil Si esta es la nueva normalidad Me costará ser normal La libertad precintada Controlando la pandemia Para que no llegue a tu hogar Para que no llegue a tu hogar Fronteras y barreras Nos limita aunque no quieras Hay que mirar por los demás Si esta es la nueva normalidad Me costará ser normal No me digas lo que no puedo hacer También ocurrió mucho antes Para vivir otro festival Para vivir otro festival La novela salchichera La novela salchichera La novela salchichera Se presenta sin temor Un salchicha La escribió Una radio Escuche Hoy La novela salchichera Hola pipipipilos Pelos 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 Animales de radio Que siguen El modus operandi De cada leçon En su recinto Cada uno En su mansión Hoy Un capítulo tremendo Como siempre Van Y a enterarse De algo secreto Bueno Hoy se enteran Casi Seguro Vamos pelizones Que en una Diezas Se puede Por ahí No pero En una Diezas Bueno como le decía En el anterior Y salchichero Capítulo de la novela Salchichera El pato mudo Me había revelado Una noticia Pero yo no creo Que pueda ser cierta Así que no se la comentaré A los oyentes Pero Mire Si después termina siendo Verdad Bueno Mala suerte En este caso Cuantas veces Hemos apostado A las patas De la oligarca Miserable Y corrupto Que terminó Perdiendo En primera vuelta ¿Qué le haría Una mancha Más al tigre? Le podría alterar El diseño Fábrica Y hacer que pareciera Un producto fallado Por el novedoso Desequilibrio En su pelaje Oh Eso no lo había pensado Sería terrible Para un cipallo Tigre operador La imagen Es lo primero Y también lo segundo Y quizá lo tercero Y cuarto Y quinto Sonamos Ahí está otra vez Felipe El perro De ayun Amudo A Chincha Sin los Gangoso Sin los Oderos Mercantes de Falopa Al servicio Del recontra Espionaje No sé si Podemos enfrentarlo Don Memaco Usted Aunque no se haya dado cuenta Todavía Está hablando Un tanto Raro Debo Esputarle Vamos Don Preto Y siempre Digo Una rara La manía Ensegución Me Perdigue Pero Es el Aje del Oficio Los delincuentes Siempre Estamos En Júpula Querido Colega No sé si Se dio cuenta Que sutilmente Lo incluyo Entre los Somos Delincuentes Ah Eso sí Cuando empecé En la empresa Yo no era Delincuente Pero Porque no me Pagaban Lo necesario Ahora Que estoy Cobrando Bastante Ha visto Como cambia La gente Con el Ascenso Del mundo Adoral Se vuelven Uno Explotadores Hijo De una Y siguen Siendo Buenas Personas Claro Pero Sí Yo nunca Puse en duda La bondad De los Máximos Jerarcas Lo que quería Decirle O darle Entender Sin ponerlo En evidencia Ante la Ante la Audiencia A radio A radio Escudencia Por favor No se Procúpen Por eso Muchachos Muchaña Y muchachos Por las Dúas Ante todo No sea Cosa Que si Prestan Atención Al Relato Diga Sin temores Que es Eso Que está Por Es Funar Como hace Cinco Inge Veinte Renglones Y Yo Solo Felip Y Podemos Ser Amiguitos Este Agente Panigordo Siempre Con su Mismo Discurso Con Su Mismo Como Se ve Que no Le gusta Estudiárselos Libretos Al Muy Turrito Ahí Está El País Lle De Un Lista Ni Uno Bueno Tenemos Ni Nadie Que Sepa Hable Claro Como Nosotros Los Erdos Don Bretto No Se Si Se Habrá Dado Cuenta Pero Cada Vez Que Estamos Cerca De Ese La Gente Paticorta El Tano Gallego Felipe Usted Sufre Una Extraña Mutación Del Discurso Se Lo Escucha Como Con Un Acento Europeo Tiene Algo Como De Mandela Eo Puede Es Si Los Grandes Y Bayos De Cartel Tenemos El Granio Distinto Nosotros Nos Resuenan Las Palabras En El Mismo Lugar Que A Los Extranjeros Del Del Imperio No Es La Pronunciación Es Una Cuestión Osea ¿Me Entiendes? Osea Viene Una El Ipayismo Y El Cartel A ver Pruebe Acercándose Usted Al Agente Felipe No Si No Si Que Tiene El Problemas Usted Amigo No Me Aceptan Esos Guadalichos Perruno Yo Siempre Me He Destacado Por Un Décnico Citadino No No Va Ahora Ahora Que Pienso Esto A usted Y Le Afecto El Embrujo Al Incheno Agente Y Ordo A mi Para Nada Estoy Lo A Bien Igual Le Digo A Co Para Nada Por Un Un Hacido Que Lo Omid Tierra En Un Intellectual Progresista De Vo Melosa Y Re Orland Ay Juna Canejo Esa Esa Una Verdadera Suerte Queridos Amigos Que Nos Están Acompañando En Este Raíz Mata Radial Y Yo Me Recuerdo Cuando Niño Cuando Tomaba Cabalos Terribles Que No Tenía Ni Alparagatas Para Anduar Que Recuerdos Tan Bonitos Esa Vez Que Me Caí En El Chiquero Casi Me Los Gauchos Verdaderos Temerarios Y No Tonemos No Tienen Horario Pero Oigan Que Se Levantan A 5 De La Mañana Para Hacer Luz Cosa Y Ahora Que Los Muchos Hablando Un Edo Dudo Ya Me Agarro Miedo ¿Será Cierto Que Ando Un Acento Raro ¿Será Cierto? Si Si Tiene Acento Raro No Quiero Pero Usted Tiene Acento Acento Laro Laro Mir We Are Going To Have A Discuss Business With Agent Dachon Felipe Se Va Acercando A Un Discurso Más A Menos Para Incentivar Los Negocios Que Raro Que A Figura Extraña No Le Hayan Cambiado Su Modo De Hablar Aunque La Verdad Es Que Hablaba Para El Orto Debe Ser Por Eso Que La Agente Felipe Le Dio Lástima Arruinar Lo Mal Tendremos Que Hablar De Negocios De Negocios De Negocios Con El Agente Felipe De Negocios No Si No Si Aprovecha Ahora Que Estás Con Las De Ganado Me Marco Este Es Un Momento Para Discutir El Contrato Che Oh Que Cosa Más Rara El Agente Felipe Está Como Titilando Es Como Si Fuera Holograma Oh Si Esta Potencia Mágica Es Un Producto De Un Holograma Quiero Pensar Que Sería Lo Que Sería Enfrentarlo En Toda Su Alargada Y Corta Presencia Si Me Permite Quisiera Hacer Un Análisis Muy Meditado Acerca De Todo Lo Caecido Porque Creo Que Es Muy Importante Que Nah Que Análisis Es Sudo Ni Nada Acá La Gente Quiere Diversión Salchichera Me Entiende Se Curó Y Usted También Comprendo Que Las Palabras Mágicas Fueron El Hablar De Negocios Aceptar El Trato Con El Pati Corto Y Seguro Nos Van A Cobrar Caro Bueno Para Festejar Que Le Anese Una Odeña Es Namamo No No Es Namamo Se Con Con Agente Anning Ordo Les Cobrará Caro El Pato Criollo Alas El Pato Mudo Y Criollo No Dijo Nada Seguirá En La Suya El Sargento Pato Ni Un Cuac Va Dijo Un Cuac En Estribuo Pero Ya No Tenía Efectos Argumentales Radio Polizones 2021 Año Donde Las Formas Del Discurso Político Son Cada Vez Más Extrañas Y Felpudas Y Aquí Nos Vamos A Nuestra Última 15 Minutos Tenemos Para Escuchar Usted Tiene Ahí La Guitarra Entonces Vamos A Escuchar Un Tema Aminoácido ¿Puede Ser? A 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 Sina Timina Iguanina Sallieron A Pasear Ahí Está Caroso Y Nariz Como era De Caroso Y Narizot Salieron A Pasear Se Fueron Mateos Por Toda Toda La Ciudad Caroso Y Narizot Salieron A Pasear Se Fueron Mateos Por Toda La Ciudad Caroso Y Narizot Y Narizotas Salieron A Pasear Se Fueron En Mateo Por Toda La Ciudad Se Fueron En Mateo Por Toda La Ciudad Se Fueron En Mateo Por Toda La Ciudad Caroso Y Narizota Se Fueron A Pasear Salieron En Mateo Por Toda La Ciudad Compraron Flores Fueron Al Cine Y Se Comieron Muchos Chocolatines Después Después Se Hicieron Un Gran Festín Con La Ternura Del Gran Chaplin Caroso Y Narizota Salieron A Pasear Se Fueron En Mateo Por Toda La Ciudad Ternura 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 Compraron flores, fueron al cine y se comieron muchos chocolatines Después se hicieron un gran festín con la ternura del gran chaplé Caroso y Narizota se fueron a pasear Salieron en Mateo por toda la ciudad Compraron flores, fueron al cine, comieron muchos chocolatines Luego se hicieron un gran festín con la ternura del gran chaplé Y ahí estamos con la canción de Caroso y Narizota Era así, ¿no? Sí, era Caroso y Narizota salieron a pasear Se fueron en Mateo por toda la ciudad Compraron flores, fueron al cine, fumaron flores Y Willy Baterola es otro del club, ¿no? Willy Baterola, Willy Baterola Tócate que te toca en su cacerola Cuando yo lo escucho, siento muchas ganas de ponerme a bailar Willy Baterola, Willy Baterola Toca que te toca en su cacerola Cuando yo lo escucho, siento muchas ganas de ponerme a bailar Mi batería es de cocina, pero tiene un ritmo que fascina Con cacerola, con cacerolas y ollas viejas Tiene un gusto con jamón Para que lo bailen todos Tarararararararara En mi batería Tarararararara Willy Baterola Toca que te toca Cuando yo lo escucho De ponerme a bailar Media country es esa, ¿no? como esa que canta como se llama ese del Aia que empieza con M que estaba ahí en el muro del tweet Mick no sé cuánto ¿le gustó esa? pero no sé cómo es esa se llama Lonesome Town Lonesome Town de Rick Nelson no me acuerdo el nombre ni de casualidad bueno, nos vamos con Lonesome Town ¿le parece? a ver y acá la debo tener con otro nombre claro, ahí está con en castellano casi seguro balada acá se llama ayayte no, ayayte arroba no, ese no es Rick Nelson no estará con con R fuego y pasión Lonesome Town ¿fuego y pasión? no, si me dijiste la de Rick Nelson no es fuego y pasión en la R en la R Rick Nelson ¿puede ser? le preguntaba no canto probate una noche grande tampoco ah, en la B Virgo Historia ¿será? qué bonita tonadilla no, en la B B corta Virgo Historia no, no lo iba a encontrar no, no lo iba a encontrar los dos van a llorar su drama en soledad y le llaman Virgo Historia donde Pepe Luis está Lonesome Town puedes postear un sueño o dos pasando a la eternidad y lo único que pagas es por dar lástima escribiendo mi Virgo historia mi corazón no da más escribiendo mi Virgo historia llorando mi drama en soledad en la ciudad del corazón roto con sus calles llenas de aflicción y quizás en Victalia pueda aprender olvidar olvidar solo solo chau chau no chau no chau no chau no y 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 je y y y y y y en la ciudad del corazón roto con sus calles llenas de aflicción y y quizás en victoria pueda aprender a olvidar l Y quizás en Victoria pueda aprender a olvidar Lombsom Town Qué magia que tiene la radio Algo que descubrí cuando era chiquito y tenía 5 años Y hoy es una parte importante de mi vida Les agradezco la presencia Linceza MDQ Gracias por todo Vicente Jipe Ayun Petito 80 Leo7S Roby soy un cerdito Susana Vermutero Patito Tito Psicólogo Peter Papayoyo Patito Tito Bueno, ya la saludé Oso Alfonso Laslo Criso EP Y mi compañero Alfredo Figueras Aquí presente Un gusto, un placer haber compartido esta noche Nos estábamos viendo el domingo seguramente Con las dos horas de los covers Y nos retiramos Y saludos a Lucho Que hoy estuvo haciendo otra cosita Nos vamos con los duendes de la cumbia Banda oriunda de Salta Volveré ¿Usted quiere decir algo? Eh, no ¿Qué podríamos decir? Y hasta luego Hasta la próxima A ver Hasta luego Hasta la próxima Si tu triste miras Esconde aquellas lágrimas Volveré Ay, qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Hoy, hoy, hoy Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Solo te pido que me tiendas Y que me sigas comprender Lo mucho Lo mucho que te quiero Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Desde que tú has partido Ha comenzado para mí La oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo De los días Más bellos De nuestro amor La rosa que me has dejado Ya está secada Pero la guarda En un libro Y no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo Yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo Yo volveré Piensa en mí siempre así Volveré Te prometí de no llorar Solo me resta decirte A través de esta siempre Me lo diga Y lo mucho Lo mucho que te extraño Mi amor Volveré Volveré a estar contigo ¡Gracias! 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 Gracias.